hola cómo están espero que muy muy bien en el vídeo de hoy les voy a traer mi experiencia con el poligel de la marca ángela breciano les voy a mostrar más o menos cómo estuve usando este producto recuerden que esto no es un tutorial yo todavía estoy aprendiendo a usarlo y quiero mostrarles que es súper importante yo siempre les muestro mis errores para que ustedes no los cometan y en este caso hubo un error muy gracioso así que me pareció copado compartirlo con ustedes para que ustedes no hagan las mismas macanas que hago yo entonces vamos a empezar chusmeando sobre todos los productos yo ya tengo mis uñas listas se preparan igual que para trabajar semi permanente en este caso yo ya tenía aplicado el primer acá estamos viendo el potecito del poligel podemos ver que es en el color clear el color transparente cura con cabina v o led y atrás tiene todo lo que tiene que tener toda la información los componentes el importador legajo es libre de mma que eso es súper importante y lo venimos hablando muchísimo por facebook y también tenemos el poli solución que la verdad que el olor de esto chao monómero no uso nunca más monómero en mi vida el olorcito tiene algo como el olorcito a citronela o al espiral para los mosquitos un olorcito cítrico muy pero muy rico entonces como les contaba yo tengo en este caso voy a usar el primer del bonder de ibd que esto quiero que lo vean es súper importante cuando tienen dudas con el ibd todos los frascos de ibd tienen este rótulo esta etiqueta que se puede levantar y adentro también tienen en distintos idiomas la forma de uso y también tienen los componentes si no trae esto es un nivel de trucho no lo compren por favor así que bueno yo tengo el bonder de esta misma marca de perdón de la marca ibd también la base de esta misma marca que como pueden ver también tiene para despegar y ver cuáles son las cosas que trae yo primer ya tenía puesto así que lo que voy a hacer es aplicar la base y curarla cuando abrí el poli solución me encontré con esta especie de tapa dosificadora que está buenísima pincel de gel no tengo así que voy a usar mi pincel de acrílico el primero y cuando abrí el poli gel me encontré con que está sellado así que eso está bárbaro también más seguridad voy a sacar esta tapita ya podemos ver el poli gel que yo le digo poliamor ustedes no se rían pero yo le digo poliamor digamos que yo no tenía idea cómo usar este producto así que me mandé así de una más o menos por lo que había visto en internet porque por lo que había contado tanto la cuestión es que yo acá en este caso estaba usando bueno como les conté el pincel de acrílico el primero que tengo ese pincel de tenemos seis años más o menos está un poco despelucado pobrecito porque bueno al principio no sabía usarlo como todas no sabía usarlo y ahora se le salen las cerdas tiene algunas cerdas cortadas por el tema de la resequedad no lo he hidratado bien como se debe y bueno las cerdas se van como rompiendo igual que en nuestro pelo digamos si no le hidratamos se nos va a empezar a quebrantar y a partir el pelo la cuestión es que más o menos lo empecé ahí a modelar me gustó mucho porque es como fácil de modelar es como me explicaban toque el poli gel tiene la consistencia digamos del punto perla en el acrílico pero está siempre igual el acrílico se va secando en este caso nunca se seca el punto perla entonces es súper maniobrable me gustó mucho este producto era algo nuevo así que para mí era raro pero sí me gustó mucho cómo se trabaja aunque bueno todavía tengo que aprender a trabajarlo bien porque es algo nuevo yo nunca había hecho en gel uñas en gel esculpidas en gel no no había hecho nunca así que tampoco tenía un pincel para gel con este pincel me estaba costando mucho y como está despelucado me dejaba muchas líneas así que intenté con otro pincel que peor aún porque era un pincel súper chiquito sintético que yo lo uso para el clínico así que fue un completo fail un desastre total pero ya van a ver por qué y qué es lo que pasa si no usamos un pincel adecuado tema curado eso es algo que yo tenía mucha intriga ustedes saben que yo uso una lámpara led de 9 watts nada lo curé de 60 segundos esta lámpara corta sola a los 60 segundos lo curé 60 segundos y quedó perfecto quedó bien curado tiene capa de inhibición así que cuando terminamos de curar con un poquito de alcohol o inclusive con el polisolution podemos retirar la capa de inhibición entonces ya me hice todas las uñas las curé les retire la capa de inhibición y ahora venía el tema del limado yo nunca limé gel porque bueno nunca trabajé sobre gel así que no sé cómo se siente limar gel el acrílico es bastante duro es mucho más duro que el gel y este producto me gustó porque es súper fácil de limar yo creo que el gel debe ser exactamente igual es muy fácil de limar lo me gustó me gustó si es fácil de limar es como que le das una limadita así nomás y ya está porque claro también al tener este punto perla continuamente lo podemos manejar de una forma fácil y que darle la forma a la uña digamos en este caso está haciendo un capping pero si estamos haciendo esculpidas también darle la forma a la uña para que después no tengamos que limar tanto así que entre que se lima fácil y se trabaja fácil para después no tener que limar tanto me pareció copado el tema del limado me gustó entonces la limé venía todo perfecto y de repente cuando le pase el bloque pulidor y después con un white la retiré todo el polvillo me encontré con un montón de puntos yo qué es esto entonces le escribo alto le expliqué cómo lo como lo utilice qué productos utilice qué paso seguí le mostré los pinceles que había usado y perdón mis expresiones pero si me había quedado para el orto chicas me había quedado todo lleno de puntos y no entendía qué era lo que estaba pasando tanto me explicó que por el pincel se me habían hecho burbujas así que chicas usen un pincel bueno no usen la porquería del pincel que usé yo porque si no se les va a quedar burbujas entonces qué hice bueno si fue el pincel vamos de nuevo vamos a probar otra vez así que nada me retiré dos uñas porque quería como apurar mi grabar y en este caso yo tenía miedo de usar mi pincel tenía miedo de arruinarlo en mi pincel kolinsky y nada le di esta forma le saqué la forma de avellana le di una forma un poco más plana y comencé a esculpir con poli amor y el poli solution con este pincel otra cosa que quería contarles que para evitar burbujas también es importante fíjense que ahí tiene aire adentro se tendría que ver directamente el poli gel lo tenemos que exprimir desde como si fuera una pasta dental no usar las de la mitad sino que usarla desde abajo sacamos el poli gel lo que necesitamos seguimos apretando el pote de poli gel y lo tapamos de esta forma evitamos que entre aire adentro del frasco vez que yo voy a sacar el poli gel y lo sigo apretando entonces lo voy a tapar de esta forma evitamos que entre aire y que se formen más burbujas entonces ahora si empiezo otra vez con el pincel que corresponde y acá pueden ver el resultado y la diferencia el dedo índice y el dedo del medio están hechos con un buen pincel y el otro como pueden ver está lleno de burbujas y de puntitos blancos está hecho con un pincel sintético que en este caso no me ayudó para nada y me sacó canas verdes chicas y tú hasta las 4 de la mañana con esto el poli solution a anto la molesté un montón para preguntarle cómo hacía para que no me quedaran esas manchas esas burbujas que me volví loca pero bueno de los errores se aprende eso es lo que yo siempre les de ustedes prueben hagan mándense todas las cargas que se tengan que mandar porque de esta forma aprendemos siempre muchísimo más les prometo que si me dan un tiempo para practicar y conocer bien el producto y aprender a trabajarlo puedo empezar a hacer tutoriales vamos a ver si podemos pegar tips con poligel vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este producto y para sacarle el mayor provecho todas ustedes y yo aprender a usarlo bien así que si ustedes quieren y me dan un tiempo podemos empezar a hacer tutoriales y si ya han probado este producto y tiene les quedó alguna duda o lo que sea déjenme los comentarios o bien recolectando dudas sobre poligel voy a ir buscando las respuestas y en los próximos vídeos podemos empezar a trabajar estas estas dudas que nos quedan en la cajita de información les voy a dejar la página web donde yo compro los productos de ángel abreciano y también les voy a dejar mi facebook para que vayan a leer e informarse sobre el metil metacrilato más conocido como mma estamos haciendo un montón de investigaciones y para que ustedes conozcan cuáles son los riesgos y cómo prevenir dermatitis o alergias por contacto es súper importante que esto lo sepan porque si tienen una dermatitis las va a alejar durante muchísimo tiempo de su trabajo que muchas veces es la única fuente de ingreso en un hogar espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse nos vemos la próxima les mando un beso enorme chau chau